Nuestros amigos del colectivo Bogotá Plan nos cuentan cuáles son las principales actividades para hacer en la capital este puente festivo. Bogotá Plan con uno para este fin en la capital. Si te interesa el Plan Museo, conozca Hardix Museum con archivos atómicos. Se trata de una muestra internacional con arte digital que, a través de las obras de 140 artistas, ofrece la experiencia que conecta al espectador con la creación artística. La exposición estará hasta el 13 de noviembre en el Parque Aero, sala experimental del Museo de Arte Miguel Urrutia. Este viernes 3 de noviembre puede caer al Teatro Jorge Leser Gaitán a Sound Painting, una obra organizada por Improvisual, en la cual una agrupación artística de más de 16 artistas jugarán con los sentimientos del público y la improvisación. Las entradas las puede encontrar en tu boleta. Finalmente, el Planetario Bogotá y el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación se unen este 4 de noviembre para resaltar, a través de constelaciones y estrellas, un monumento en memoria de las más de 100.000 víctimas desaparecidas en Colombia. Si quiere más información sobre el mundo Colombia y Bogotá, ingrese a canal1.com.co y recuerde que Bogotá Plan está con uno.